Música Seguimos en MP3, música para el tercer milenio. Agárrense fuerte porque no subimos a un huracán. Un mito que toca todo el tiempo, que trascendió fronteras. Lo que se dice un ídolo. Con ustedes, Carlitos Jiménez, el pibe de oro, la mona. Lo que quería preguntarte a vos, básicamente, por ser ya un generador ya desde el grupo Berna, ya sabés de que en esa época, ¿qué pasaba con el cuarteto? Yo quiero saberlo de tu lado, ¿qué se sentía empezar a hacer cuarteto en esa época? Cuando yo empecé a cantar nube con Berna, yo tengo 17 años, pierdo mi papá, que elaboraba en EPEC, entonces, Agua y Energía, Luz y Fuerza. Entonces mi mamá me dice, tenés que entrar a EPEC. Le digo yo, déjame cantar con Berna, yo por un sándwich y una coca soy feliz. Mi mamá me dijo, ¿qué querés hacer? Querés cantar, pero tenés que entrar a EPEC. Vos ahí tenés el social, tenés un sueldo, un sueldo acá tenés, en cambio acá es un bohemio, no tenés futuro, no tenés futuro. Entonces yo... Eso lo decía tu mamá. Pero vos elegís lo que vos quieras, gracias a Dios. De los 15 hasta los 20 años, prácticamente canté por un sándwich y una coca, pero era porque me gustaba, ¿no? Díganme, eh, eh, si no quiero saber. ¿Cantabas solamente en el interior? ¿Habías llegado ya a Córdoba capital? Tocábamos en las periferias de Córdoba. Llegábamos a tocarlo en los clubes grandes, pero tocábamos como refuerzo, ¿viste? Porque éramos pibes, teníamos 16 años. ¿Y en qué año llegas como mona, como la mona Jiménez a la capital de Córdoba? Bueno, yo digo como la mona, estuve siempre, porque de los 6 años me decían la mona, me decían la mona canta con Berna. No, no, ya tenías tu nombre, ya habías metido el peso ahí. Ah, yo, porque iba a la compré, y te dijo, che, está el hijo de la mona. ¿Quién es la mona? El cantante de Berna. Ah, el cuarteto de Berna, listo. Sí, tengo derecho, porque yo nací en esta ciudad, porque yo nací en esta ciudad, ¿Cuál es tu referente del cuarteto? Y el referente del cuarteto sería Sosa Mendieta, el cuarteto Leo. Y después Carlitos Roland también, también Carlitos Roland, también fue un referente. En el bloque que viene sigo hablando con la mona, pero me acaba de nombrar a Carlitos Pueblo Roland. 15 discos de oro, varios de platino, quizás el más exitoso de aquellos principios, un tipo sencillo, que aún hoy sigue tocando y emocionando. Tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito, y todo eso, con medio peso. Y todo eso, con medio peso. El cuarteto comienza en el año 1943, con la conducción del maestro Augusto Fernando Marzano, que pone el cuarteto Leo en honor a la hija que se llamaba Leonor, y fue una explosión. Pum, bum. Y yo siempre decía, yo voy a seguir cantando el cuarteto Leo, con algo que se me dio, que se me dio una varita mágica. Con medio peso compré una chancha, y esa chancha me dio un chanchito. Ya tengo loba, tengo lobito, tengo... Bueno, cuando vienen las botas, a nosotros los cortan las piernas, los brazos. Porque vino una orden del CONFER, donde no decía que estaba prohibida, que se limitara en todas las radios del país la música de cortes. O sea, directamente no te la pasa. Mueva el reclamo y te dice, no, no está prohibida, está limitada. Lo difícil de esto es mantenerse. Entonces la satisfacción más grande mía es llegar a la edad que tengo, 65 años, y estar en vigencia. Y siento mi comienzo. Con ello comencé con el cuarteto Leo. Se me caen las lágrimas muchas veces. Son muchos años y muchos recuerdos. Lindo por lo que me da el trabajo. Aparecen otros nombres. Aldo Custin, casi mil temas propios, un día descubrió que sus cuartetos vendían más que la cumparsita. Y Coquito Ramaló, un ídolo de aquellos años locos. El cuarteto cuando empieza con el cuarteto Leo. Cuarteto Leo, el padre de todo esto. Yo era boletero y cuarteto Leo. Entonces había un conjunto acá que se llamaba Berna. Y lo tenía a mal traer a la Leo. Y le digo yo, entonces veníamos en el ómnibus, con mi grito, jefro, todo. Y yo, tengo ganas de hacerme un cuarteto. Y mi hermano Roland me puso ponerle cuarteto de oro. Porque Jiménez cantaba con Berna. Y a Berna le decían el pibe de oro. Pero la gente creía que Jiménez era el pibe de oro. Jiménez tenía 19 años. 19 años. Generalmente los sellos son celosos unos de otros. Yo grababa para todos los sellos. Yo grababa en sellos, salía y ellos sabían. Yo les decía, mira, me tengo que ir a grabar otro sello. Me faltaba tiempo. Entonces me tomaba el tren. Para tener tiempo seguía escribiendo los temas que me faltaban. Que yo mañana a la mañana tenía que estar grabando en el sello. Me faltaban cuatro o cinco temas. Iba en el tren escribiendo algo. El cuarteto es música folclórica cordavesa. Pero era aquella música. Y esa música era influenciada. La creencia nuestra es que fue influenciada, como nace el cuarteto, por influencia de, creemos nosotros, de Italia, de los italianos que vinieron, de los españoles, de los judíos, de los árabes. De la gente que formó la Argentina. Y hoy está mucho mezclado con el afro. No entra para discutir si el cuarteto es malo, si le hace bien el cuarteto en... No sé, pero que deja de ser auténtico, sí. Antes, la mayoría de los temas eran cordobeses. Reflejaban lo que pasaba en Córdoba. Hoy la mayoría de los temas son cover. Y no es puro. O sea, antes era el sentimiento cordobés realmente. Hasta el punto que Rodrigo mismo hace bailar a todo el país un tema que dice Soy Cordobés. Y lo canto todo el país. Y a mí me causaba risa ver un... Disculpa, un porteño, un tantas vecinos, un tucumano. Soy Cordobés. Me llenaba de orgullo. ¿Y por qué? Porque era puro. Lo canto todo el país. Y amor, rin amor, rin amor, son Césoras, casi nena más, nena más que nada. Todo a Santa Corroya, y no se ha besado sobre Puebla, se tiene que calinar. Yo, de la ciudad, te glas 것iendo, es mentira. Y el parte de la herida, para tocar, sin parar. Soy cordobés y aún sigo tu bebé Y te voy a decir No, 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 no No, 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 no Ídolos de hoy, banda express por ejemplo Un fenómeno de masas bien cordobés Y todo, todo tiene un ser o amor Y nada, nada tiene en su lugar Tratamos de cumplir con todo lo que la gente requiere hoy en día La gente te pide, qué sé yo, en un baile Bailar, saltar, escuchar una buena canción Apretar un rato con el ser querido Así que nosotros le damos todo Yo creo que cualquier escenario por ahí Para demostrarle a la gente lo que somos nosotros Cualquier sirve Y creo que cada baile es único, ¿no? Tú ya estabas en mi alma Tú ya estabas en mi mente Tienes fuerza, estilo y cordobés Y es por eso que me cuesta controlar Tanta locura Fin del tercer bloque Cuando volvamos Más de la mona Chévere Ensayo de los MP3 Cuarteto para todos en nuestro capítulo cordobés No se vayan que queda lo mejor Ya seguimos ¡Gracias! ¡Vaya tu corazón! ¡Derecho, viejo, me mando yo! Quiero que me des en la boca un beso Que me dura hasta el lunes Quiero que me des en la boca un beso Y me muero por eso Quiero que me des en la boca un beso Que me dura hasta el lunes Quiero que me des en la boca un beso Y me muero por eso Quiero que me des un abrazo Que verte siempre conmigo Yo quisiera ser tu hombre y así poder llenarte de amor Pero ni siquiera me miras, tengo una obsesión contigo Siento que me vuelvo loco, loco, loquito, loquito de amor Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Te vuelves loco de lo que siente mi corazón Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Te vuelves loco de lo que siente mi corazón Este es MP3, es un programa que documenta la música originaria de cada provincia A continuación les voy a presentar a la Trini Band, que van a estar también con nosotros Juan Carlos Sergitano, fuerte el aplauso para ellos también Bueno, disfruten, bailen, aplaudan, que esta gente de ustedes Y muchas gracias por estar hoy acá Una mujer está sola y se pone a llorar Y porque ella tiene en su cuerpo una enfermedad Pero yo pienso que Dios la puede sanar Como una rosa tirada con una garra al sol Así la enfermedad es un cuerpo marchito Todos preguntan qué es lo que pasó A los años a la mujer, a los años se murió Los domingos se lloraban, fuimos juntos a visitar La tumba de su mamita, la tumba de su mamá Porque no puede olvidar Ella lo hizo por amor y por ti a una madre Entregaste a su corazón Ahora mi mujer, no es mucho esperarte Ahora recuerdo de dos, de sangre de amantes Ahora mi mujer, no tendré que enseñarme Que solo me vas a dejar besos en el aire Cómo me duele el amor Cómo me duele perderte Cómo lo hago sin vos Cómo renuncio a quererte Cómo me duele el amor Cómo me duele dejarte Sacarte del corazón Que a esta tonta robaste Cómo me duele el amor Cómo me duele perderte Cómo lo hago sin vos Cómo renuncio a quererte Cómo me duele el amor Cómo me duele dejarte Sacarte del corazón Que a esta tonta robaste Cómo me duele el amor Sino muchas expectativas Ganas de seguir trabajando en esto Y seguir haciéndolo justamente porque me gusta muchísimo Y yo tengo una meta de que nos llegan a reconocer en todo el país Y seamos un grupo ya estable, digamos A la fuerza todo se puede Yo le diría que acá hay un grupo de pibes que se atrevieron A formar una banda y a escribir sus propias canciones Y tratar de hacer lo que a uno le gusta Y que se puede, que se puede Cuando uno pone el corazón y se juntan varios corazones Yo creo que se puede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!